Jason, Felipe Flores, ajusta la mira zona de gatillo, golazo, golón, 61 minutos, el jugador experto dice del partido, desata la algarabía, la locura del técnico Alman 2, ganaba Antofagasta por la cuenta mínima. Y otra vez tenemos que destacar a los Flores, que son determinantes en lo que pasa ofensivamente en el conjunto de Antofagasta, el primero Jason, luego Felipe, Felipe tiene la claridad para no meterlo ya.